Saludos desde acá desde el cruce del Estrecho de Magallanes rumbo a Tierra del Fuego te quiero invitar a recorrer Chile en bicicleta Buenas, estoy de vuelta acá en Villa Punta Delgada después de haber visitado el Parque Nacional Paliaique y les quería antes de irme mostrar el pueblo, es un pueblo muy pequeño es una villa, se llama Villa Punta Delgada y esto es la comuna de San Gregorio, aquí está la comuna puede parecer un poco chica pero efectivamente esto es una comuna y esta es la cabecera de la comuna la comuna de San Gregorio con la Villa Punta Delgada está muy bonito el lugar, muy chiquitito algunos hospedajes, algunos almacenes algunos restaurantes para camioneros así que es un lugar interesante de conocer y punta de entrada para el Parque Nacional Paliaique en este capítulo salgo desde Villa Punta Delgada en la comuna de San Gregorio para dirigirme a la ruta que me llevará hasta el sector de Primera Angostura a orillas del Estrecho de Magallanes en donde tomaré el ferry que cruza el estrecho hasta el sector de Bahía Azul en la isla grande de Tierra del Fuego miren y aquí hay un poema escrito el pueblo Aoniquén todo era tuyo, el mar, el río, el cielo, el resplandor del sol fugaz sobre la nieve eras el rey errante, soñador de los desiertos plumaje de Ñandú, boleando al viento poema de Hugo Jiménez Agüero para el pueblo Aoniquén el pueblo originario de la zona y desde acá comienzo a dejar esta comuna, la comuna de San Gregorio porque tomo rumbo al transbordador que me va a llevar a la mítica isla de Tierra del Fuego allá voy a continuar rumbo a Tierra del Fuego para allá voy, saludos acá en la entrada de Villa Punta Delgada está este monumento al pueblo Oaniquén del que ya les he hablado anteriormente aquí está allá al fondo está la Villa Punta Delgada y aquí está este monumento al pueblo Oaniquén y aquí voy rumbo hacia el sector donde está el transbordador que cruza a Isla Tierra del Fuego y aquí voy en un tramo contra el viento así que voy empujando la bici está bastante fuerte, miren tuve que sacar las banderas porque corrían riesgo de romperse y salirse eso, en un tramo corto después giro hacia el sur y ahí vuelve el viento a favor avanzando, saludos ahí está muy fuerte el viento está muy fuerte el viento está muy fuerte el viento apenas puedo caminar cruza eléctrico todo aquí voy llegando ya casi al cruce y llegué acá al cruce que va desde el camino que venía de Punta Delgada hacia Punta Arenas y aquí está el cruce que va con el camino hacia el ferry hacia donde tengo que tomar el transbordador a Tierra del Fuego son 17 kilómetros para allá desde aquí lo bueno no sé todavía si se le dan bueno o no voy a tener viento a favor porque me va a dar todo el viento de espalda porque miren como está el viento fuerte aquí como se siente el viento por fuera de esta caseta ahí se siente miren y acá está protegido por esta caseta este paradero que se agradecen bastante para poder protegerse del viento en estas zonas acá en el cruce a la ruta hacia Tierra del Fuego acá estoy en la ruta del fin del mundo dejando el circuito a Uniken y entrando prontamente a Tierra Selmank allá en Tierra del Fuego wow que cambio pedalear con viento a favor el viento te empuja y te lleva solito hacia adelante ya voy rumbo al sector de primera angostura que donde está el ferry que cruza a Tierra del Fuego y este es un buen momento para recordarte que te suscribas a este canal darle me gusta a este video y no te olvides de dejar tus comentarios en YouTube además te invito a visitar mis redes sociales en donde publico constantemente novedades de este viaje algo distinto que pasa cuando uno va con viento a favor es que a veces pareciera que no hubiera viento porque uno va a la misma velocidad del viento entonces la sensación es que el viento se acabara pero en realidad uno va a la misma velocidad del viento cuando el viento no es tan fuerte las ovejitas en medio del camino asustadas porque me ven llegando la primera angostura acá en la región de Magallanes muchos sentimientos llevo un año de viaje así que llegar acá es un hito importante dentro del viaje llegar acá al estrecho de Magallanes en bicicleta, pedaleando uff, que emoción acá estoy estrecho de Magallanes acá estoy aquí aquí en y he llegado cumpliendo un hito importante acá al frente mío el estrecho de magallanes aquí se acaba la parte continental de chile hacia el sur y empiezan las islas las islas grandes del tierra del fuego aquí se cruza por transbordador este sector de primera angostura en el sector de punta delgada bueno y acá hay muchos sentimientos porque en un año de viaje un año 10 días 10 12 días aproximadamente llevo 7200 kilómetros acumulados y llegar acá al estrecho de magallanes es un hito importante estoy contento estoy muy feliz de estar cumpliendo esta etapa en la etapa ya final del viaje me quedan dos etapas importantes tierra del fuego e isla navarino pero ya estoy en la parte final de mi viaje los últimos días así que estoy acá en el estrecho de magallanes lugar importante dentro del viaje así que aquí voy a cruzar a la isla grande de tierra del fuego para allá voy vaya al frente está la isla de tierra del fuego miren aquí están las distancias allá arriba dice arica de donde inicia el viaje dice 4931 kilómetros yo lo hice en 7200 de pedaleo desde acá hasta acá en un año 12 días aquí está en la distancia sosorno 1345 chillando en 1467 puerto williams para allá voy más adelante aquí en el estrecho de magallanes pronto a cruzar a cruzar a tierra del fuego aquí en la comuna de san gregorio fernando de magallanes descubrió chile y el estrecho de su nombre el 21 de octubre de 1520 don enrico campos menéndez escritor hijo de esta tierra le dio este homenaje a los discurios de chile esto es el estrecho de magallanes bueno aquí voy cruzando el estrecho de magallanes rumbo a isla grande de tierra del fuego ya dejé la parte continental de chile ahora voy al extremo sur ya saliendo del continente hacia las islas y les tengo que contar que este es un ferry gratuito para personas y para bicicletas los vehículos pagan también es frecuente cada una hora se hace el curso así que pueden llegar a cualquier hora y lo van a encontrar y una de las cosas más interesantes de este ferry es que este ferry es muy ocupado por argentinos porque por el lado argentino no hay cruce en barcaza hacia la isla tierra del fuego el cruce está aquí en primera angostura que es chile por lo tanto los argentinos deben cruzar a chile en el sector de punta delgada y luego ocupar el ferry y luego si quieren continuar tienen que ir al paso san sebastián en isla grande de tierra del fuego y los ciclistas que también recorren argentina en bicicleta y van hacia Ushuaia también ocupan este ferry sé que este ferry es muy ocupado por los ciclos viajeros todos los ciclos viajeros que pretenden llegar a Ushuaia generalmente ocupan este ferry para cruzar llegando a la isla grande de tierra del fuego aquí está la isla acá continúa la aventura de recorrer chile en bicicleta en la isla grande de tierra del fuego estrecho de magallanes hacia el oeste allá se vuelve a abrir el estrecho y forma un gran mar interior ese es el estrecho de magallanes punta arenas está hacia allá en alguna parte de ese sector está la ciudad de punta arenas y acá la isla de tierra del fuego llegando saludos miren he llegado a la mítica isla tierra del fuego y estoy acá a orillas del gran estrecho de magallanes aquí estoy allá está el ferry que me trajo hasta este lugar desde el sector de primera angostura allá en punta delgada y acá está la tierra del fuego la famosa tierra que fue avistada por Hernando de magallanes y por qué se llama tierra del fuego porque los primeros navegantes que se introdujeron acá en el estrecho de magallanes veían como en las playas de este lugar se formaban fogatas eran las antiguas tribus Selman que habitaban esta isla y ellos encendían fogatas a orilla del mar y eso era avistado por los navegantes por lo cual llamaron a este lugar la tierra del fuego y si acabo de entrar a la tierra de los aborígenes Selman acá voy a recorrer este lugar ya dejé la tierra de los Aoniken al otro lado del estrecho de magallanes acá dominaban los Selman durante cientos y miles de años hasta que trágicamente fueron exterminados acá en la tierra del fuego ya les voy a contar parte de esa historia estoy acá en el sector de Bahía Azul esto es donde está el muelle donde llega el ferry acá en el lado de tierra del fuego y miren me dejaron armar mi carta aquí al lado de este que es el complejo municipal el cual tiene baño tiene una ducha inclusive que se puede ocupar me dejaron armar la carta acá y en ese negocio que está ahí al lado la señora me regaló un plato de una rica sopa con un pan amasado muy rico así regalo me dijo yo le doy una sopita que tenía preparada así que se agradece esta bienvenida a tierra del fuego me sorprendió bueno la amabilidad siempre de la gente es así así que no es una sorpresa es normal que la gente sea muy amable así que aquí me quedaré para mañana continuar a Cerro Sombrero sector de Bahía Azul en tierra del fuego y la noche Gracias por ver el video.